La verdad es que se la bendita a todas y a todos. Quizás en la carrera política, el trabajo más significativo, que vincula como en un otro caso, incluso más que presidente municipal, es la responsabilidad de tener la representación cultural genuina que establece nuestra constitución en la figura de diputados o de diputados.